de la maquina entre ellos. La Central Sandinista de Trabajadores y otras federaciones sindicales de nuestro país se encuentran en San Pedro Sula, Honduras, con el propósito de exhortar a las marcas norteamericanas a no reducir las órdenes de producción o prendas de vestir a las empresas fabricantes en la región, porque hasta la fecha en Centroamérica se han perdido 55 mil empleos directos y 150 mil indirectos, afectando principalmente el sector femenino laboral. Dado que estas personas, estas marcas, perdón, solo se han preocupado por asegurar su ingreso y no a los trabajadores, los trabajadores se han visto obligados a emigrar a Estados Unidos. Esta reunión es básica. Estamos coordinando conjuntamente entre sindicatos internacionales y la coordinadora de maquinas en Centroamérica para garantizar que a través de herramientas conjuntas podamos garantizar los derechos de las trabajadoras, que son las que seguramente peores condiciones tienen y más precarias son sus condiciones laborales, también para los trabajadores y sobre todo para garantizar el trabajo decente. En la reunión regional de sindicatos, analizarán las estrategias globales de acuerdo a marcas e instrumentos vinculantes con el protocolo Marcas y Proveedores. José Abraham Sánchez, Acción 10.